Música Aquí hay amigos de Hombres de Barranca Me encuentro con mi grupo Está Manuel, Rubén Amigo Mario Aquí el equipo de Silent GDL ¿Qué compitan Silent? ¿Qué vamos? David ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Viendo nuevos objetivos Estamos en la presa El Purgatorio del Río Verde Vamos a ver qué salió Tenemos previsto explorar varias partes, varios lugares Supuestamente hay una pesca por aquel lado Y yo vi en el mapa una hacienda para aquel lado Pero no sé, ahorita vamos a ver cómo la hacemos para llegar Tenemos todos tantos días y es que vamos a darle No sé qué haber comido igual aquí Mira más, qué bonito Miren amigos, la primera vez que vengo aquí Esta parte del Río Verde no la conocía Y ya me emocioné Ya siento que quiero explorar todo en un solo día Pero no creo poder Me falta Más que una vida Para hacer todo esto Sí, tengo mi récord registrado nada más en una aplicación Pero no así entre la gente 14 minutos por el camino normal ¿Y 10 minutos por el camino? ¿Dónde? Hombres de Barranca ¿Cómo se llaman? Hombres de Barranca Que nos busquen, nos empiecen a seguir Vamos a empezar a subir muchas aventuras como estas Y lo mejor posible para ustedes toda la gente Para que sean testigos del récord que va Del récord que 14 minutos desde arriba Yo cuando voy hacemos 40 minutos Yo imagino ese 14 Espero morirme y saber que nadie me haya quitado mi récord todavía Miren amigos, ahorita vamos a entrar aquí Esta cueva solamente la he visto en videos Vamos a mostrarles esta cueva tan bonita Ya nos tornamos ¿Estás empezando? Sí, vamos a darle ¡Qué bello! Nunca en mi vida me había metido en un lugar así ¡Ya no! ¡Ahí déjalos, porfa! ¡Ah, se los andan botaneando todos de mí allá afuera! Que si quiero mis tenis, que si no, no Es que así vengo más a gusto De hecho vengo sin tenis Hay demasiados murciélagos aquí Miren nomás Miren El agua está muy calientita Ahí hay un pez Miren nomás Y es albino ¡Wow! Debe ser porque vive aquí en una cueva No sé si se alcanza a apreciar bien en la cámara No me quiero meter No me quiero meter la cara Porque en realidad aquí hay mucho murciélago Y hay mucho guano Entonces No, no quiero Tocar mi cara con esta Esta Miren todo el hervidero de De murciélagos que hay aquí Es un infestadero ¡Vean! ¡Wow! ¡Vean! De más de más de más de más Bueno Es que el clip, ¿sabes qué? El clip se te mueve, güey El clip se mueve para arriba y para abajo Y la banda no Esta Esta le puede hacer O sea Ahí me puedo entrar por segunda vez Agua con emoción ¿La quiere aquí cerrar? ¿Esa quiere cerrar un poquito el agua? ¿Cuántos? Aquí están los murciélagos, hace rato que me metí, de aquí ya no pasé, pero ahora sí vamos para adentro, creo porque no los vi salir, que se fueron más para adentro, aquí está otro pez, miren vengan, para que vean, para que vean de lo que les hablo, velo, mira, son blancos, Sí, esos peces son de ese color porque no les pega la luz del sol para nada, ni un rayito, entonces ellos, esos peces tienen los ojos blancos, no sé si se va a apreciar bien en la cámara, pero tienen los ojos blancos y, este, porque no necesitan ver tampoco, aquí ya están adaptados, La subida en la oscuridad, ahora sí que sin luz solar, ni visión, puro sentido yo creo, un catón para oídos Hay que te ayudó a ver con la luz Ay, dale, eso es puro igual, les recomiendo ir por el agua, mira Sí, esto lo voy por el agua también Miren nada más que el lugar tan maravilloso De verdad es un lugar increíble Allá atrás salía muy feo, aquí ya nada Ya, ya no Miren aquí hay un chorrito Entonces yo creo que de aquí se podemos tomar, ¿no? No Pues este ya no creo que traiga agua, no, güey Pero ya viene fría y la del piso está caliente Más vale que venir Pues sí Pero realmente, pero en este tipo de lugares es... No, ahora sí Yo la verdad no sé de esto, pero se ve curioso Ah, es un puzzle de... ¿Qué es un qué? ¿Qué es? Es un puzzle de Xen Evil 2 Rubén, pensé que ibas a decir algo acá... Interesante para el video, dije me va a explicar ahorita Yo creo que vamos a esperar a David para que él me explique ¿Ves lo que es eso, no? Yo la verdad no sé nada de esto Este era un anclaje, güey Y luego está esta banda de peligro, mira Sí, pero no, este va aquí Mira Aquí más, anclajes Aquí sacan muestras, verdad, como las que encontramos en Guentitan, mira Muestras de la piedra Mira Vaya No, esos son muestras, muestras Ah, ahí está lo que es Ah, ok Aquí están... Paraná Sí, más Sí Y aquí a tu lado El primero es una película metenica No No El primero es una película Ah, no Espérame Ahí estaba un bebé La ofreció el sauna Si, era? Se siente como sauna Te, cómo se sofoca aquí Y ya huele David es el experto Mira, David Bájala ¿Qué es esto? Nunca me he visto una piedra así Yo Es como una capa, ¿no? Sí, es una capa, pero no No pasa a ver muy bien Aquí va a ir a la paja afuera A ver qué es Igual clávala por aquí, mira Ándale, está, a la vista Explorando, ando Andamos Aquí está mi amigo Manuel Muchos lo han visto en videos Ahí anda Mi compita Mario ¿Rubén? Está, viene bien guardia, mi muchacho Ya estamos dominando otro Otra zona Ojalá, mira, aquí se divide Pero este no creo que llegue tan adentro Ok, ¿es un pozo ahí o qué? Yo le he visto lo de en el agua Miren, qué clarita el agua Creo que hasta ahí llega Sí, hasta aquí llega, ven Sí, aquí ya Es una pila, una cueva Qué chido, miren Qué chido, miren No, porque Quiero meter la cara Está fría Sí, está un poquito más fría Que la que está corriendo Ahí viene el equipo de Silent Saludos Saludos, banda ¿De aquí para dónde? ¿Dónde le damos primero? Ojalá ¿Cómo está? Mira, eh Ya los alborotamos Mira, no, man Eso es una concentración increíble De murciélagos, ¿verdad? Sí Bueno, más Va a ser imposible entrar así, ¿verdad? A menos que nos esperemos a que salgan Miren, ya están llegando al piso ¿Qué chingón? Vaya, no, esto sí es un espectáculo, eh La neta Mira, vea el fondo ¿Cómo se ve? ¿Ve cómo se ve al fondo, güey? Mira, una masa negra, güey Como un remolino, ¿verdad? Es una bola de puros murciélagos Si grabamos eso Se va a ver bien chingón, güey No se alcanza a ver Pero es una bola gigantesca de murciélagos Se ve Demasiado increíble Ve nomás Qué belleza del lugar ¿Te cagan horrible los murciélagos adentro? Ahí va el buen robert Miren, no más qué barrio Vamos a decir Vamos El problema aquí es el olor Ya no hay tanto Ay, güey, es agua, sí, es cierto Ay, güey Mira nomás Vamos a dispersar todos los murciélagos Para que entre todo el grupo Ahí vienen, de hecho Ahí nos vienen pegando cola Y aquí seguimos Lo que hacemos para mostrarles Estos lugares Que no cualquier persona viene Ay, güey Ya no Se alcanza a ver la bola de murciélagos Porque Ya se están dispersando Pero vean Estas formas son demasiadas Ay, güey Me golpeé con la espalda Aquí llegan los murciélagos, ¿verdad? No Las salidas donde está el murciélagos No Hasta ahí, hasta donde está el murciélagos Que se vayan No, pero Por el vano Ah, sí Ve todo el vapor que hay No sé si es por el agua Por favor, el gas que hay aquí No respiren tanto esto Con tu playera Rubén Ponte tu playera en la nariz Vamos a despedir Sí, ahí está el chorro Bueno, no sé Espérate que sí Ah Miren, aquí hay agua Un baño Así que te gustan las cascadas De Manuel Adelante Rubén Un baño Que no, por favor Mi favor Que no, por favor Como que no entrábamos Misavís o no Tú no Tu es el buen Rubén ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? Sí Lorenz ¡Tampoco! Sí Escuchemos y aquí estamos llegando al fondo del otro lado y se veía a mano derecha cuando entramos wow está el hervidero de murciélago miren nomás cuánto murciélago hay es la primera vez que veo tanto murciélago miren vamos saliendo y como nos esquivan todos los murciélagos esquivan una ruidita de nosotras llevarlo bueno a los murciélagos son inofensivos si no hay problema a menos que agarres uno ya te muerde si puede traer consecuencias horrible si se lo ha traído ya para que entra así solo es un hoyito yo creo que yo voy saliendo porque miren como venimos bueno aparte de que nos mojamos este venimos sudando demasiado porque aquí parece un sauna está muy caliente y huele demasiado a guano yo creo que nosotros vamos a ir saliendo David si ¿te quieres venir con nosotros o vas a entrar? bien nosotros ya la recorrimos así es que ya vamos para afuera esto que es como una extensión no sabe que será son alambres vientos ¿qué es eso? güey está bien lleno de guano monos de verdad adentro es una experiencia increíble pues muy chido miren simple hecho de venir en en el agua en una cueva ya es una experiencia bastante este no sé chida para mí algo emocionante para todos yo creo y ya si le añaden ¿sabe cuántos millares de murciélagos? creo que se hace la aventura más completa el único malo de aquí que no podemos meter la cara porque mismo de toda la caca de murciélago que hay que se siente el airecito son aproximadamente las nueve y media de la mañana y andamos metiéndonos en hoyos afuera ¿cómo está lleno de murciélagos? mira parecen mariposas vamos a ir a encuadarnos al río verde ya que esta agua es recién nacida pero pues todo lo guano que hay la verdad no puede hacer daño bueno yo estoy familiarizado con el guano desde chiquito me he metido muchas cuevas y todo pero nunca había estado en una concentración tan grande y más mis compas que muchos no están acostumbrados a nada de esto no importa que mi hijo mire y se baja por aquí miren los murciélagos todavía hay aunque esta sí está fría pero tenemos que lavarnos y no 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 me voy a ir a buscar la lluga ¿Cómo se lo lleva la corriente? Aquí sí me... ¡Siren nomás! Mi Roy, no te voy a mentir, pero es la primera vez que me meto en una cueva así de hardcore. Me estaba sofocando, pero llegué hasta el fondo. A los 3-4 fondos que había. Mis respetos, la verdad sí, una experiencia bastante chida. Ahorita vamos a seguir, apenas es de mañana, tenemos mucho tiempo para explorar, así es que vamos a ver, espérense hasta el final del video a ver qué tantas sorpresas nos encontramos. ¡Ah, miren los paisanes! Miren qué hermosos aves. No sé si alcanzan a ver en la cámara, pero ahí hay una manada de jabalís arriba, miren nomás qué hermosura. Me emociona. Es más, escucho también aquí un animal cercas, cercas de mí y dice, ¿a qué horas escuché algo? Miren amigos ahí, es una especie de planta hidroeléctrica, si no más, si no me equivoco. No, 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 no. Hay demasiado desvalosas las piedras aquí en este lugar. Ay, espero haber captado esa ave. Si no se captó, se las describo, era un ave verde, como color verde menta, con pecho rojo, mírenla. Miren a los expertos de aves que vean este video, a ver si pueden comentar ahí a lo poco que se ha alcanzado a apreciar qué ave es, miren ahí está parada. Ahí arriba se ve una cueva, interesante. Pensé que iba a ver a David aquí, miren ahí se ve otra cueva, ahorita voy a ver qué es. Sí, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uhh! ¡Hacen mensarto! Mira amigos Esta presa Se alimenta del agua del río verde Miren otra presa que es de Zapotillo Algo así, escuché Que se llamaba No me acuerdo muy bien, la verdad soy Medio malo con la información Vamos a hacer manos para que vean aquí Miren De hecho, creo que podemos bajar Bueno, a lo mejor aquí está un poco hondo Pero ahí se puede caminar Te voy a ver, si no No les prometo nada Miren, amigos No es porque esta vez no me traje mi soga Casi siempre cargo con ella Le hemos entrado aquí Y le hemos bajado Ahí se puede caminar, está muy padre para ver unas fotos Chula Este era el equipo de Salem, ¿eh? Hay gente, güey Pero hay gente, güey Es agua Es el eco, güey Hola Empieza la luna En su ocasión vamos para acá Este túnel A ver, sí Dos A ver qué tal Sí, la neta sí Hay varios animales que grabo Gracias a Dios Buenas palancas Buena cámara Buenas tomas Esperemos algo bien de esto Pero ustedes los escucharon Y yo los vi Ah, qué chido Yo pensé que eras tú al principio Sí Hasta te dije Ahí va uno Y ese también es blanco, güey No, es que no me está mal Espérame Ahí sí Sí Está muy bien Pero no lo dudes Que sí Bueno, no Aquella cueva estaba más oscura Sí Con la lámpara de tu celular no se verá bien ¿Emanuele? ¿Emanuele? ¿Ahí va? ¿Dónde? Aquí, otro ¿Con la lámpara de tu celular no se verá? ¿Emanuele? Esta creo que ya no lo usa Esta creo que ya no lo usa Jajaja Se acercó un más profundo ¿Qué es? ¿Qué es? Es un reflector Un reflector Para indicar el final, ¿le da? Sí Ya está Aquí sí puede haber peces Peces blancos, sí Métete hasta adentro, a lo mejor sí Tú solo eras No manches, me crees que nunca había visto tantos murciélagos en mi vida Sí No hay que verte No hay que verte Hay que verte Sí 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 No hay que verte La esperanza No quiero bajarme pero para allá. Qué vistas. Miren. Miren nomás qué hermosa serpiente. Miren. Pasa nada, no se agüiste. Miren. Miren, amigos. Miren nomás. Por favor, no nos molestes. No pasa nada, carnal. Agüetes. Agarra mi cámara, David. Está bonita, eh. Espérame, David. Sí. Ya que grabo esto y gira. Ah, estás en esa como esta madre. Espérame, David. Sí. Se se siente bien mareada. De tanta vuelta, ¿eh? Sí. Miren, amigos. Qué hermosura. No pasa nada, carnal. Está ya teniéndola aquí, mira. Mírala. Bueno, sabes si es venenosa. Qué bonita, ¿eh? No, estas no son venenosas. No, no son venenosas, pero vean. Se ve en la cabeza, güey. La víbora venenosa tiene el cabezo más ancha. Y aparte parece que tienen dos narices, güey, porque una es la... Donde le entra el oxígeno al veneno, güey. Esta lo más que te puede hacer es este... Morderte nada más. Rasgarte. Una montaña, güey. Eso sí. Una montaña, güey. Se le quito la... La de esta. Chulada, ¿eh? Chulada. A ver, Rubén. Pierde tu miedo, güey. Pierde tu miedo, exactamente. Mira, yo aquí te la detengo. Espera. Y ahorita te muerde la nariz. Espera allá. De hecho, el olor que emana, güey. Sí. Mira nomás. Bonita. Un abrazo para que se te ponga, para que se te suba, David. Mira. No pasa nada, mira. Te sube nomás. Díganle adiós. Perdón por molestarte, solamente pretendíamos grabarte. Bye. Para que la gente apreciara tu belleza. Ya se va. Nuestra amiguita víbora irada. Bye. Chulada, ¿eh? Es una bendición. Es una bendición. Es una bendición. Es una bendición. Esto no lo recomiendo a nadie. Vean. Este tipo de lugares ya es bajo el propio riesgo de quien lo practique, la verdad. Es que reúne. Mueven una piedra que es grande y les caiga encima. Miren aquí, puros bancos de grabo. Mueven una piedra. Miren, lo que andaba viendo que este camino al parecer es el camino real aquí están todas las piedras informadas ya está bien seco pero ya va algo ya está bien ya está bien ya está bien mira, esto es calcita cristales de calcita para la cole está chingón y aquí hay más a ver esta para mí esta ahí está a mí me agradó desde que la vi está bien hermosa que se está necesitando mejor si, mira que bonito mira que hay más dientitos se llama calcita diente de perro que bueno que me traje el martillo agárrese también si te late este es el mío este que tiene quesito ah no, si es este voy a poner una tantita aquí es que va al revés así como está ah cabrón, apoco las tortillas tienen un lado así apenas me doy cuenta tiene un lado más delgado de la carne vamos a agarrar power porque vamos a seguir la aventura esto no más es un receso señores no se pasan de verga apenas vamos a desayunar ustedes van a ser las 3 de la tarde nos malpasamos por seguir el pase vamos a ver ya escarbaron yo creo no hay güey se volpeó la cámara nada más hay una grieta ahí arriba no 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 nada más hay una grieta ahí arriba ¿ya viste? si es una pequeña grieta no es una pequeña grieta Por ahí se puede subir. Por ahí. Y por aquel lado. De hecho ahí sí, por esa... Por esa grieta de arroyo. ¿Vamos? ¿Vamos? Ahí va Trepacerros. Para que vean que es Trepacerros. Hacen oro a su nombre. El pedo para bajar me dé vida. Por allá. No está canijo. Seguimos un lugar muy peligroso. Ahí va. Me hubieras grabado. ¿Estoy grabando? Sí. Aguas. Aguas, aguas. Cuidado abajo. Están cayendo... Piedras. Piedras. No sé. Alguna iguana o algo. Truchas porque está calderón. ¿Hay un hoyo? Sí. Ah. No sé. No sé. Acabamos de llegar... Este se llama... Llega el sitio del David. O no sé. El descubrimiento del David. Ah. Pásele mi Röde. Sí, era nada más. Ahorita quiero que subamos a ella, a aquella y a ésta Ahorita quiero que subamos Esta zona acomodada Seda? Esta las acomodó alguien Carnal, mira Mira Roy, esto fue hecho por una persona Si, es lo que estabas viendo Es lo que te digo, que aquí definitivamente hay algo raro Aquí es un lugar muy... Muy perro La neta está muy chingón No es que estas piedras ya están muy sueltas Si hay muchas espinas No sabes que Está muy suelto aquí Miren amigos Subí a la cima de este cerrito Que vistota Hay muchas espinas Es el problema Yo puse en el árbol Pero si está bien engañoso Es que hay muchas piedras flojas Pero igual súbete para que te desengañes Cuidado David Las piedras están bien engañosas Están muy sueltas Aquí Arroja no tiene cueva No se ve Así cuentan las grutas de San Bernardo Parecido a las grutas de San Bernardo Clarabal Y ahora sí ¿Va? Y ahora sí No tiene un trato Y ahora sí No tiene un trato En tu casa No tiene un trato No tiene un trato Y ahora sí Wow 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 Uh como ven a Roy el brinco que se aventó 3 metros de altura y como 5 de distancia chingón ese Roy mis respetos para eso mis respetos lento lento porque aquí se pueden desprender las piedras está muy suelto todo este pedo pero ahí vamos aguas eh acá arriba también hay aquí arriba también hay rocas sueltas y estas son puras espinas pero bueno esto es lo que hacemos para mostrarles lugares en donde cualquier persona llega miren nomás que chulada que hierba tan rara no si bien porque pasa que son invisibles se siente el puro piquete y no se ve ándate tídanos que tídanos te viste como 3 metros más de lo que pesta este tiene unos hoyos aquí alguien también ya trabajó esta parte aquí hay unas piedras monticuladas unas piedras no se hable mal no se hable mal un perrón muchos minis cañones minis cañones en este lugar imagínate la hora que empieze en verde toda esa parte de raíces las que se acercaban en grande es que hay una no se acercaban en grande lo que se acercaban una salida una salida a ver te la llevas a ti es lo que estoy viendo vamos con las piedras no me voy a tumbar una encima ojalá no más que bonito no sé si algo caminó o se cayó una piedra escuchan como pasos miren no más que chulada están demasiado resistentes estas mira por aquí podemos salir que no se metan por allá si cuidado con las piedras arriba diles que se metan por acá no más no más un pasado de lanzo este lugar la neta aquí andamos descubriendo los primeros secretos de la barranca aquí entra esta grieta está chido está chido la neta si la vea hay otro túnel ya está acá por abajo abajo la neta si está demasiado chile si mira a huevo como no me encantó irá le dije a Roy que me iba a dejar de llamar a David si no le gustaba la verdad yo vine y me enamoré mira Roy, me iba a montar algo me iba a montar algo demasiadas hojas ah 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 mira como bucea si no creo que se ve en la cámara solo vengo de curioso a ver que hay aquí aquí baja el agua en tiempo de lluvias aquí mi compa mario me quedó con unas carreras echale adelantate ah venga tengo un brinco donde está tu celular ¿estás bien protegido del agua? no te estoy preguntando no te estoy preguntando no te estoy preguntando la verde ya estoy miren amigos pero esta purgatorio esta lluvia se ve bien padrote vente Ruben vente Ruben vente mijo vente papi ándale vente hazme caso aquí no es nada a comparación de donde te he traído Ruben vente aquí no es nada a comparación de los lugares en los que te he traído no es nada a comparación de los lugares en los que te he traído al túnel jaja 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 jajaja A Rubén le daba miedo Dice que le da mucho vértigo Pero a fin de cuentas se animó Ahí viene todo el grupo de hombres de Barranca Trepaceros por Naturaleza Allá andábamos El millón Me escuché bien Miren acá Miren Bueno si me caigo que sea a la izquierda Está más fondo Ya Ya se desarmó mía No Rubén David ¿Te acuerdas de lo que te dije? Te digo me gusta Siempre que digo que me piensan Yo le voy a tomar ¿Qué pasa el cabrón? A huevo Jajaja Es todo Rubén Un día Arreglar un disco ¿Está cerrado? ¿Está ahí? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Ay güey Está el túnel donde entramos hace rato Mira Rubén ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Sí Bueno amigos Pues hasta aquí llegó nuestra aventura del día de hoy Ya Acabamos cansaditos A gusto Hoy el día nos favoreció demasiado Miren Qué bonito Este Y pues Nos quedamos con muchas ganas de explorar muchos lugares Pronto vamos a volver Tenemos pensado ir a aquellos picos que se alcanzan A ver ahí arriba Se ven unas cuevas ahí muy misteriosas Así que Tenemos que volver ¿Sí o no mi David? A huevo hay que volver La verdad yo me quedé con ganas de ir pero Ya andaba súper exhausto Ya quedé bien satisfecho con lo que hicimos hoy La neta que sí Unas palabras Rubén Exhaustivo Excelente aventura Mucha adrenalina Suscríbete Dale a like Y dale a la campanita Para que estés pendiente de Futuras Actualizaciones Y aventuras Hombres Hombres De Barranca Ay Estadado Rubén Ánimo Sale banda Hasta la próxima Están dejando toda la basurita Gente no anden dejando basura cuando vayan a la Barranca Por favor déjense la de regreso Hay que cuidar esto Este pedazo de tierra que tenemos tan hermoso Toda la basura Toda la basura Toda la basura Toda la basura